Que lastima de corridos Los que te canto exageran Ya vieron que no es lo mismo Ser un López que un lo era Cuando tronaron los cohetes Te perdiste como rayo Vas huyendo de la muerte Y afuera te está esperando Te pusieron en el puesto Y ni te lo habías ganado Tú que tanto presumías Ser el dueño del dorado Saliste por la cocina Ni se te vieron los pies Resultaste buen cantante De esos que hablan en inglés Envidia los rebasó No respetaron al jefe Y al perro se le olvidó Que debía ser obediente ¿Qué pasó mi licenciado? ¿Dónde está toda tu gente? Todos están de mi lado Reconocieron al jefe Reconocieron al jefe La joya de información Que los gringos esperaban Tal vez la entrega del mini Es la pieza que faltaban Es la pieza que faltaban Versiones habrá bastantes De todo lo sucedido Resultaste mal ahijado No respetaste al padrino El reino dura pa' siempre Menos con corona ajena Aquí solo quiero gente Con la camisa bien puesta Ya que se prendió la mecha A ver quién la va a pagar Ahora la cosa es en serio Lo dijeron los Guzmán A ver quién la va a pagar